la mascota y grabando aquí a días que no grabamos nada aquí en recopilando archivos 2 de febrero del 2015 estamos con un guardaespaldas aquí aquí no más papi todo bajo control y a días que no le colgamos nada que ve aquí cómo está la situación una caminada por aquí adentro aquí ando con compa levi aquí al mando este compa es el segundo al mando pasa que no me gusta andar aquí compa cuántos teléfonos ya sabes un asalto está jodido peor a la orilla del muro por lo que sea lo matan a uno la producción aquí está verde pero es el número sorpresa sorpresa tranquilo los perritos la gente matándolos con morteros la guardaespaldas vamos a dar un tour por aquí vamos a dar un tour la guardaespaldas Gracias. ¿Y esta cómo se llama? Muñeca. Una dálmata. Este es un bravo con la noche. Con la noche, sí, ¿no? Un bravo con los que no conocen. Mata ratones, se los come No, no los mata Hay una pelota madura Esta se está desgranando Se necesita corte Se necesita corte Pura sombra hoy aquí abajo Ya nada de sol Comiendo palmas Ya días que no llueve Está húmeda esta tierra Todavía Se mantiene la humedad hoy Cuando hay tapa la hoja Todo con sombra Ya el follaje ya está más alto La tapa así la copa Antes no, antes puro sol Todo el camino La cosa Está húmeda esta tierra No hay Todavía no llueve Todavía no llueve Y ya está. Y ya va el cerco. Y ya van compras en bicicleta. Y ya está. Y ya está.